La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y por favor, y del Hijo, y del Hijo. Por las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario, por la paz de Jerusalén, y también por la paz de Colombia y Venezuela y el mundo entero. Por las almas del Padre Steven, por Nelson Regine Quintero Barreto en el noveno día, por Carlos Ramón Urbina Morante en el noveno día, por Carmen Hermilde García, viuda de Rosales en el octavo día, por Yomaira Luz Pombo de la Rosa en el octavo día, por Félix Antonio Ozuna en el noveno día de su novena, por Ana del Carmen Mendoza de Salcedo en el sexto año, por María del Carmen Mendoza de Escalante, a once años de fallecida, por Elsa Roja, por Anunciación Orduz, y por Isabel Cristina Blanco García. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de María del Rosario, por todos los enfermos, por la pronta recuperación del joven Mauricio Sierra, y por la familia Isarra López, y la pronta recuperación de la señora Jenny López de Isarra, y por la conversión de Jerónimo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Eclesiástico Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Hay hombres de los que no se conserva memoria. Murieron y es como si no hubieran existido. Vivieron y es como si no hubieran vivido ni dejado descendencia. ¿Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien? Sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad que los prolonga, y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor. Para siempre existirá su descendencia y su gloria jamás se extinguirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo reponsorial. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo en su creador y rey en el Señor. Alégrense, Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorgan la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunden el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tu me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu envidio. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar, solo encontró hojas, pero no era el tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo. Pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaba junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó. Jesús le dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar sin dudar en sus corazones y creyendo que va a suceder lo que dicen, lo tendrán. Por eso le dijo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se les ha concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otro, para que también el Padre que está en los cielos, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan tampoco, el Padre que está en los cielos, les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Estamos en el tiempo ordinario y también estamos de júbilo. Primero que nada, por las solenidades que nos ha presentado la Santa Madre Iglesia Católica. Cuatro solenidades muy importantes dentro de la liturgia. Recordemos de que hace dos domingos anteriores, celebrábamos el día de la ascensión del Señor a los cielos. Con la pregunta que le hacemos a los niños, ¿qué pasa a los cuarenta días después de la resurrección, Jesús asciende al cielo en cuerpo y en alma? Esa sería la primera solenidad. La segunda solenidad fue la que celebramos el domingo pasado, el día de Pentecostés, cuando la Iglesia se hizo católica, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y María en oración, y el Espíritu Santo también está sobre cada uno de nosotros. Hay que pedirlo, hay que invocarlo, y esa es la segunda solenidad. La tercera solenidad a la que vamos a celebrar el próximo domingo, la Santísima Trinidad. Recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la llamamos Santísima Trinidad. Cuando empezamos la oración, la Eucaristía, cuando terminamos la Eucaristía, invocamos también a la Santísima Trinidad. Y la cuarta solenidad es dentro de este domingo en ocho, que es el Corpus Christo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es una solenidad eucarística que nos llena a nosotros también de muchos júbilos y de mucha alegría. Estamos a veces dentro de la Iglesia, pero a veces perdemos todos estos acontecimientos o estos misterios importantes dentro de la liturgia. Hoy hemos escuchado en la primera lectura de este día al libro del Eclesiástico. Les invito a leerlo, un libro muy importante para la vida del cristiano. Y hoy se nos habla de que nosotros tenemos que dejar huella en la vida cristiana. Por lo menos uno se acuerda de muchas personas que están ahorita en el cielo, pero que fueron piadosas, que enseñaron a sus hijos, que enseñaron a sus nietos, que enseñaron a su familiar en la doctrina cristiana. Y hoy la lectura que acabamos de leer dice, magnífico que un pueblo, lo menos que un pueblo, no olvide a los que han construido parte de su historia. Es dejar, dejar huella, pero huellas buenas para el Señor. Porque hay otros que ya nadie recuerda, pero que terminaron cuando terminó su vida y después poco con lo mismo lo hicieron con sus hijos. Y dejar huella es hacer el bien. ¿Cuántas personas cuando muere alguien ve sus buenas obras? Las cosas que hicieron en vida y todo lo que nos enseñaron. Fueron hombres del bien y su esperanza aún pervive. Se motivaron fieles al punto que fueron fieles a Yahvé. Y su recuerdo permanece para siempre. Y sus buenas acciones no se olvidarán. Repito, y sus buenas acciones no se olvidarán. Uno se acuerda de aquella persona que le ayudó a uno a crecer en la vida cristiana o espiritualmente. Y esas son huellas que tenemos que dejar. Y dejar siempre esas cosas buenas para que los que vengan atrás también copien su buena sobra. Hoy en el Salmo que hemos meditado de este día es el Salmo 149 y decíamos en la antífona El Señor es amigo de su pueblo. Dios es amigo de todo. Del bueno, del malo, del que ora, del que no ora, pero hay que buscarlo. El Señor es amigo de su pueblo. Y el Salmo nos invita al Señor a amar a su pueblo, a rendirle honor y alabanza, ver a un Dios agradecido y contento con su pueblo, no por nada especial, sino por su fidelidad y la entrega. El que es fiel y el que entrega todo para el Señor es amigo de Dios. Y por eso tenemos fe en Dios. Es lo que nos dice hoy en el Santo Evangelio que acabamos de escuchar, el Evangelio según San Luca. y nos manda a meditar también en este Evangelio, tener siempre la fe en Dios. Uno se, si escuchamos el Evangelio en la primera parte, vemos como Jesús también tuvo su temperamento. Recordemos de que Jesús es Dios, igual que nosotros, se hizo, perdón, Dios, se hizo hombre, igual que cada uno de los otros, menos en el pecado, pero en algunos momentos entró como así, no con rabia, pero sí exigiendo algunas cosas. Hoy dice el Evangelio que estuvo buscando Higo y no encontró, pero no era el tiempo de Higo y se puso furioso y que maldijo a la higuera y que al otro día la higuera se secó. En esos momentos, a veces nosotros también tenemos momentos así explosivos, pero lo que nos invita hoy la palabra es lo siguiente. Si no era el tiempo de lugar, ¿por qué se enfada Jesús? Es la pregunta que nos podemos hacer y no todo es dulzura y palabras buenas, pero también Jesús en algunos momentos da palabra de sentencia. Su reacción en el templo tampoco fue muy bueno, fue templado porque tenemos que respetar a la casa de Dios. Sabemos que en iglesia o las capillas siempre se respetan porque ahí está o existe la presencia de Dios. los arreglan con las palabras siguientes y Jesús dice muy claro hoy en su palabra, mi casa es casa de oración y si es casa de oración, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. No justifica el enfado, pero sí en este caso quiere que todos sus hijos respetemos la casa del Señor. Que vayamos allá a orar, que vayamos allá a pedirle a Dios por nuestra súplica y por nuestras intenciones. Y al día siguiente, Jesús toma su vida normal, un tono normal, y Jesús dice a los discípulos, tengan fe, pedir con convicción, orar creyendo, conseguirán lo que pidan y mi Padre no fallará. Y sobre todo, perdonar a las ofensas y esto Jesús nos reconoce a nosotros también. Si hay que, si hay perdón, perdón, si no hay perdón, no hay una buena oración. Entonces, primero que nada, el Evangelio nos invita a respetar el templo. Sabemos que cuando uno va a la iglesia, en algunos momentos, cuando uno va a empezar la misa, la misa, la Eucaristía, uno le dice a las personas, por favor, pagar los celulares, por favor, estar atento a la Eucaristía. Y esto es importante, tener una comunicación con el Señor y respetar la casa del Señor. Porque a la iglesia vamos a orar, a la iglesia vamos a pedirle al Señor por las intenciones que siempre pedimos, especialmente hoy estamos pidiendo por la salud mundial y también por nuestros hermanos difuntos. El segundo motivo o otra parte de este Evangelio es que cuando, si uno quiere que la oración tenga resultados, hay que seguir algunos elementos. Y el primer elemento en la oración es la constancia. Yo no solamente voy a pedir en el día de hoy, sino que siempre tengo que ser constante en la oración. Oro hoy, oro mañana, oro siempre. Es la constancia la que me da resultados y la que me da beneficio. El segundo momento para que Jesús nos escuche bien en la oración tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Si uno está en gracia de Dios, el alma está más pura y llega a Dios. Dios escucha y sabe cuáles son nuestras intenciones, pero el Evangelio de hoy es claro. Aprendan a perdonar y si tienen algo contra algún hermano, perdónalos y esa oración se hace más eficaz. Entonces, pidámosle a Dios en este día especialmente para que nuestra oración no sea una oración rápida, no sea una oración por salir del paso, sino que sea una oración sincera y constante y pedirle perdón al Señor si alguna vez hemos ofendido a algunos de nuestros hermanos para que la oración llegue a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como es el Espíritu y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Oremos a Dios Padre, Él sabe que tenemos necesidad de tantas cosas. Para que la Iglesia busque siempre sobre todo el reino de Dios y su justicia roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que los gobernantes sepan arbitrar medidas eficaces para solucionar los graves problemas de la economía. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que los países ricos se decidan a ayudar a los países pobres distribuyendo mejor la riqueza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que no caigamos en la tentación fácil de absolutizar el dinero, de poseer sin límites. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pidamos también por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Por las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario y también por la paz de Jerusalén, Venezuela, Colombia y el mundo entero. Y por la salud mundial, por la pronta recuperación de María del Rosario, por todos los enfermos, por la recuperación y sanación del joven Mauricio, por la familia Izarra López y por la pronta recuperación de la señora Jenny López de Izarra y la conversión de Jerónimo, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, por el padre Steven, por Nelsi Regine Quintero, Carlos Ramón Urbina, Carmen Hermilde García, viuda de Rosales Yomaira Luz Pombo, Feli Antonio Ozuna, por Ana del Carmen Mendoza, por María del Carmen Méndez, por Elsa Roja Anunciación Orduz y por Isabel Cristina Blanco García, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe lo Señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor es algo que nos cuesta es fruto del sudor es el sustento diario recibe lo Señor es algo que nos cuesta es fruto del sudor es el sustento diario recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor el don de la alegría recibe lo Señor de nuestra juventud recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este pan y este vino que tú mismo nos das para ofrecértelo nos ayude, Señor, convertidos ya en cuerpo y en la sangre de tu Hijo a conseguir el premio de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor Dios del Universo, porque no cesa de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo, y los reúne en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, desplandece como signo de la unidad de todos los hombres. Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todas las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que ha sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltece el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otros tiempos con los discípulos de Maús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíe tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracia, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con las plegarias de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y la muerte en cruz, ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo, a que nuestra iglesia de San Cristóbal se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia, entre nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y sus presbíteros y diácono, entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y discordia, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdese también, Padre de nuestros hermanos, Padre Steven, Nelson, Carlos Ramón, Carmen Hermilde, Yomaira Luz, Felia Antonio Osuna, Ana del Carmen, y María del Carmen, Elsa Anunciación, Isabel Cristina. Que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste. Almítolos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peinación por este mundo, recíbanos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz, Santa Teresa y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con todo el Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Dichoso, danos la paz, danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dichoso, los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. $9,000, las magrinas, Cartaginas, las magrinas, las madcap mortas Te estoy voir que Gracias por ver el video ¿Has pensado alguna vez Lo grande y hermoso que es Recibir a Jesucristo En un pedazo de paz Quizás nunca imaginaste Que en este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Oh Jesús Divino tesoro Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Oh Jesús Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Quizás nunca imaginaste Que en este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Queriendo te salvar Oh Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás Allí estás, allí estás Dios santificano, cuerpo de Cristo, sálvano, sangre de Cristo, embriágano, agua al costado de Cristo, lávano, pasión de Cristo, confórtano, oh mi buen Jesús, óyeno, dentro de tu llaga, escóndenos, no permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos, en la hora de la muerte, llámanos, y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos, a nuestra Madre Santísima por la salud mundial, estamos en el mes del Rosario, familia que reza unida, permanece unida, y donde se reza el Rosario no falta lo necesario, pedimos a la Madre de Dios y a la Madre Nuestra la salud mundial, la recuperación de nuestros hermanos enfermos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito, es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Oremos, te pedimos Padre misericordioso, que este sacramento, con que ahora nos fortalece, nos haga algún día, participar de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor, Amén, oración a San José, estamos en el año de San José, vamos a hacer la oración, a nuestro Padre San José, a vos bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar, el auxilio de su Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, por aquella caridad, que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te estuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos, que vuelvas a venirnos los ojos a la herencia, que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorra nuestras necesidades, protege, oh provintísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción, asístenos propicios del cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste al niño Jesús, del inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos, y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protegernos con perpetuo patrocinio, para que ejemplo tuyo y sostenido por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir, y alcanzar en los cielos las eternas bienaventuranzas, así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.